Texas Hands and Voices tiene una enorme sección de recursos en nuestra página web y tiene información sobre distintas formas de comunicación y diferentes tecnologías que se encuentran disponibles para los padres de familia. Además, también contamos con un enlace de la página web de la casa matriz y tienen una porción especial suya que se llama Consideraciones y Comunicación de la A a la A. Y han tomado todas las diferentes comunicaciones, consideraciones, tecnologías y similares y tienen cuatro preguntas para cada una de ellas. Además, les han mostrado esas preguntas a los profesionales y los profesionales han respondido a esas preguntas. Entonces, todo lo que se le pueda ocurrir de ASL a la vista o escuchar el idioma hablado, tienen una respuesta de los profesionales especializados en sus campos por los expertos. Y asimismo, para que usted pueda elegir y escoger y observar y comparar cuando tenga tiempo, cualquier día o noche. Para las porciones tecnológicas asertivas del tema, también pueden dirigirse a esas consideraciones comunicativas, especialmente sobre prótesis auditivas e implantes cocleares, así como otras cosas. También tenemos muchos, varios recursos y conexiones con los profesionales de esta área. Nuestro programa Our Guide by Your Side Program, nuestro guía a su lado, puede conectar a las familias con una guía para eso. Y pueden ayudar a buscar la ayuda a través de todas estas cosas y ver en qué lugar se encuentran, así como dónde desean que su hija o hijo se encuentre. Y qué tipo de cosas podrían ser la mejor opción para su familia, considerando su situación personal, para poder llegar a ello. Una observación que sí le comentamos a las familias que tomen en cuenta es que siempre confíen en su intuición. Ya que si se piensa que algo va a funcionar o que algo anda mal, es muy probable que usted está muy cerca de lo que realmente se necesita hacer. Otra cosa que le comentamos a las familias es que no tengan miedo a cambiar. Se puede intentar este método y si usted lleva a cabo un monitoreo y parece funcionar, pero no es exactamente lo que usted quiere y luego agrega algo o cambia alguna cosa e intenta otra. Y siempre estaremos ahí para ayudarlos a descubrir cuáles son sus opciones y lo que pueden hacer.